Capeldo, New Jersey, 2004 Los tigueres fumamos wheel Las mujeres meten malica Perdo' pa' que lo escuche everybody 2014, nunca force 2O1, Union City, Jay-Z Y to' mi gente, ¿dónde están? Esto fue lo que yo traje Ando fumado en esta pista y ya no hay nadie que me pare Bajé en aparataje Hacé un secuestro, haciendo rap duro Del gueto como los vientos, escucha esto Así es que se brega de este lado, con la tola en la derecha Por si viene algún virao' Si la saco yo tiro, si no tiro eso me asara La JM en los controles activo con la manada Yo tengo el touch, la merma, el ron Y los cueros, requisitos suficientes Pa' apacar los aguajeros Grano en hetero y mente puesta pa'l dinero Y alma suficiente pa' llenarte de agujero Tengo la sustancia que deja Los blancos chinos, pone a los negros el vino Y pálido a los latinos, conquistando continente Y mamuela que un cocodrilo Mi flow es elegante y como roma los comino Como me siento verde cuando un rolo de la verde Siempre he puesto pa' lo verde y soy verde hasta la muerte Intentamente esplama la parada del continente Capiche, el del flow es mi potencia Llegan los que están ahora pero me tocó mi turno Prende, que de aquí no vamos pa' saturno Ahora todo el mundo canta Wow, sigan soñando Mejor quédense todos agotados Hacen algo me juro, mierda que chulo No pasan de ahí, es que soy demasiado duro Es bajo danse todos sí Mírenme mal, me paso un alcahacerse Por si le caigo mal, me dan pena Brillando con vaina ajena Raperos no raperos porque este que no es cadena Lleguense de mí, aprendan de mí Venga el don de mí, yo soy el que sé Voten por mí Cuidao, que mi coro anda al mao Enemigos quedan frustrao Cuando nina le pasa por el lao Wow Cuidao, que mi coro anda al mao Enemigos se quedan frustrao Cuando nina le pasa por el lao Wow Capé al don Que estamos like Wow Capé al don No robamos el show Capé al don Ponte el con Capé al don Directo del callejón Capé al don Que estamos like Wow Capé al don No robamos el show Capé al don Ponte el con Capé al don Directo del callejón Ustedes suenan amargao como Camilo Sesto Yo estoy chile y muevo dos kilos en un texto Yo los cueros tuyos a mi me dicen papi Los precios de mi gente son de tú Me suenan gratis Oye Es que mis letras no son sanas Siembra mi CD Nace una mata en marihuana Mi nota es más alta que una salsera vizcada El mundo fuma conmigo El cerebro se le apaga a mi hijo Soy tu papá y me arrepiento Por eso fue que no filmé tu hasta nacimiento La dos en tu cara y cuando el sonido explote Tu cuerpo es la serie El cerebro en otro blog Mira un par de raperos que antes eran mis fanáticos Si tú a mi no me respetas voy a tener casi un crimen verbático Le meto manático y rápido El tático fue automático Rapando como los nomáticos Y mi letras paran el tráfico Tengo la vaina que a ustedes les faltan Cuando les meto ninguno me alcanza Tú tienes demás pero no me importa Y si no me respetas te reto a que salgas Tú tienes falda y por eso te manda mi letra Solo alguien te rompe la nalga Ganí mi comanda y a ti te desalma Rapándola y ahora te rompe el alma No me voy a por odio en vida Te llevo mamita y por eso te esquilla Ganí me escribilla Rapando tu milla con todo cuchilla Pa que tu pandilla Soy el que brilla como bombilla La pesadilla de todos tus juntiñas Me quedo en la silla rompiendo costillas Y ustedes son ratas del alcantarillo Reconocido, bendecido, entre muchos preferidos One of the all stars Y aquí de donde vivo Raping for my people Unisfiti 201 Hudson County, New Jersey Hard at stake, brown fuck Apea de esto, bebe de esto Quieres flow yo te lo enfrento Real, puro y concreto Yo el miedo, venga vete Me llamaron pa'l proyecto Ya tu sabes yo sé de esto Esta es música del ghetto Y yo vengo desmoviendo Más variedad que la batea una marchanta No echo pa' atrás Se te resuelve si te espanta En esta humbra Tu eres play, yo soy león Y en el mar el tiburón Y en la tierra un seco Me llamaron en el jersey Yo en el reggae pa' que monte vos Se capió el 2014 Y yo pa' que reforce la verdadera hoja Cuando se me antoja Caso un espector y tu piel que te engranoja Trabajo con el haze Culica y con los fierros Mi tribu siempre activa A mi prieta yo me aferro pa' ignore Estoy llevando mis sustancias Mantengan su distancia A mi le traigan más sustancias Si tienes grano atrévete Te invito al combate Manes porque I'm from Jersey Yo te enrolo como un bate Uno a uno se lo maten Se no te vi cuando empecé Yo soy rapero de calle Y tu rapero de PC Café al dos Quedamos like wow Esta noche nos robamos Pa' le tipa y el show Ponte el co Te bajamos con to' Una vaina directa desde el callejón Café al dos Quedamos like wow Esta noche nos robamos Pa' le tipa y el show Ponte el co Te bajamos con to' Una vaina directa desde el callejón Si fuere tigre el capea Te voy a decir lo cierto Perdón que tú no me lo creas Mil de tigre el chapea Viven haciendo bulto Pa' que la gente lo vea Ellos creen que con paquete Llegarán donde desean Con paquete solo llega Yuppie esa to' la aldea Con paquete solo llega Yuppie esa to' la aldea Con tigre el paquetero Con eso que yo me quillo Metan uno en cuarto Y la que no con petillo Con petillo por arriba Habrán un hueco Y no tiran par de cuchillo A ver quién sale vivo Como los tiempos de Trujillo Pa' cápate como un toro A ese trofeo limoncillo Es que tú no tienes rango cotorra Y menos brillo Con una mano capeo el doco La otra más del feeling Quieren darme problemas Porque siempre me ven chilling No me tiran de frente Ellos me amenazan por Bibi Porque tengo dos granos Más grandes que el caco de Krillin Droga se llama lo que canto El humo te a mi poro Y don Rayata tu mujer Capesia como un toro El rango es pa' bonito Entonces me colen el coro Y no tengo cotorra Tengo aguila perico y loro No me hablaste de cuarto cuero Entonces que dijiste Quédate en medio El par de aguanta Que pa' eso naciste Me voy a Fijeles Toma aguanta que el cuchillo grite Y te voy a manga Par de blones Pa' que te lo cojas chites Ahora todo el mundo es rapero Porque es rimando línea El movimiento se atrasó Porque se llenó de envidia Vine a salvar un movimiento Que no avance En el hip hop dominicano Anivelando la balanza Capé al do Dominicano Senil Yelts El talento sobra Tiene que reconocerse Me llaman Pressplay El más que escribe Soy letal Como el punto de bien Estado de Aquila No me venga hablando de dinero Que ya somos ricos Ni mi mujer sabe en realidad A lo que me dedico yo De mi carrera Duda no tengo ninguna Voy a tomarme un Bracey Cuando alcance la luna Entró el faraón del calle Homelir En Eratzla Es on Fuck it vamonos Que ya tengo seteado el seteo Y el chaleco Y el encharco Pa' buscarnos conmigo La mascate Y después de esa vuelta No vas a poder seguir maticando Si quedaste vivo Pero haciendo pipí Por un tubito Y usando los fampers De tu hija You sweet ass Yo al hip hop Le tengo todo el hilo Como bellito de chichigo Enrolao en un palito Y me lo fumo Mira al maldito bicho Cuando tu fuiste Y al diplomático J Así en vino Y en la bendita de tu jevita Se vino Y en la bendita de tu jevita Llegale a lo que guinda del cuello Y la muñeca Y aquí los cueros se matan También se mata La mata Y si tu no gata Desaparecete del mapa De todo se trata Toma la luz Y tu te oscuro Union City y el Sicilio El movimiento del futuro Escucha mis voces Y acostúmbrate al sonido Siente como este tema Te acaricia los oídos Aunque muchos dan pena Que se ahogan con su lema Te opaco en el tema Pa' mi tu no eres problema Si bebe caminando en agua No te sorprenda tanto Que no soy Jesucristo Pa' que pise en un charco Si no ten estas fotos Mejor agarre el marco Que ya no estamos en rollo Ni en mujer y aparato Estamos rompiendo canciones Piles combinaciones Como ancho los condones Trecho los pantalones Pa' de tigres fogones Pa' los tigres fogones Fuego por las cuatro esquinas Recuerda a Peña Gómez No ande a pie Móntate en San Miguel Tigerea Atrás de un culo Caminan hasta Israel Con dos crues en la espalda Brincando en un pie DJ mata o mato Toque ese gobierno Balaguer Lo que a pie Me fui a pie De jersey pa' la high Si bajé to' la belga line Enjociadera mi compay Capé el do Estoy bajando pa'l studio Tengo un par de cigarrillos Y los pantalones sucios Con ajo maguetajo Sabes que yo no relajo Pa' buscármelo del loco El arroz de los macacos Mi cuarto dan pa' carne Pa' filete Arrebatame Pero nunca pa' pagar La payola pa' soname A lo fucker tu Va a tener que a mí soname Sin pagarte Así de gratis Por amor nació mi arte Date prisa Coge brisa Te di en banda Monalisa Ya me hice residencia Y usted pensando en visa Está de vuelta El que botaron con tu maleta El que trataron de dormir Y su mente estaba despiel El que su valor apuesta Y que la boca no le apesta El que era amigo de King Hell Que le quitaron la jipeta Ahora te toca Escucharme donde quieras Yo te rechazé la goldie Y aún no lo superas Que heavy Que tu nombre Ya es eterno Que le asume Y te conocen Pero como aguanta cuernos Se quedaron atrás Y lo puse en decepción Porque tengo raperito Y remodelación Pintaron, cambiaron Y sigue la deuda eterna Que aunque lo laven mil veces Se quede ese bajo a miel Tengo dos campeando el dos Como crackeros sin un penny Soy el único Que a Feli Sánchez Le quito los tenis Me los puse de cadena Tú no ves que quedan heavy A ti voy los New Jersey Pa' los cueros Y pa' los haters Siempre de parrada Con el Andy y con el money Gastando pila de cuartos Con los Gucci Y con los Armani Tranquillao conmigo Porque lo saqué del party Tú no sabes que raperito Mi panas Yo soy tu Danny No te pongas remolón Que con mi cara de huevón Yo te doy tu pecozón Tú no sabes quién soy Galaxy El duro en la conexión El único que pudo hacer Esta bendita unión El único que pudo hacer Esta bendita unión Esta bendita unión Acabea el dos Quedamos like wow Esta noche nos robamos Parte diva y el show Ponte el crow Que bajamos con dos Una vaina directa Desde el calle Capeo al dos Quedamos like wow Capeo al dos Esta noche nos robamos Parte diva y el show Ponte el crow Que bajamos con dos Una vaina directa Desde el calle Capeo al dos Quedamos like wow Capeo al dos Nos robamos el show Capeo al dos Ponte el gol, capea el gol, directo del callejón Capea el gol, que damos la icon Capea el gol, no robamos el show Capea el gol, ponte el gol Capea el gol, directo del callejón Capea el gol, que damos la icon Que esta noche nos robamos para el estipa y el show Ponte el gol, que bajamos con todo La vaina directa desde el callejón Capea el gol, que damos la icon Que esta noche nos robamos para el estipa y el show Ponte el gol, que bajamos con to' la vaina directa desde el Callejón. Cape el 2, que estamos live-off. Esta noche nos robamos, guarnetipa y el sol. Ponte el gol, que bajamos con to' la vaina directa desde el Callejón. Cape el 2, que estamos live-off. Guarnetipa y el sol. Ponte el gol, guarnetipa y el sol. Baina directa desde el Callejón. Esto es un capítulo más Cape el 2, New Jersey. 2014. Sí, el verdadero movimiento. Trabajando con los mejores exponentes. O sea, lo que estamos trabajando. De corazón. ¿Entiendes? Ey. Ja, ja, ja. El coro de los Hall. Nina Fields. Ja, ja, ja. Melody AM Studios. Dios nos bendice. Le llegaste. WK Produce. Vuelvo y te repito. Melody AM Studios.